Este es un programa mixto, en horario todo usuario, el cual no requiere la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Es una producción nacional. Radio Natividad 101.7 FM y 95.7 en la Zona Norte presentan Súbele volumen a tu fe. Palabra, oración y catequesis con René Silva. Hermanas y hermanos de Radio Natividad, la emisora católica del Táchira, estamos aquí en Súbele volumen a tu fe, que es palabra, oración y catequesis. ¿Qué tema importante? Muchos, hablar de Dios es inmensamente grande. Buscarle, animarle, él un día nos dejó la tarea, vayan por todo el mundo, pregonen el evangelio, que yo resucité. Y eso es lo que hacemos aquí en Radio Natividad, la emisora católica del Táchira. Pero hoy vamos a tomar un punto muy importante, don Cleiber. La noche de la luz, cada día estás más cerca. Para los que se vienen incorporando, los que de repente no saben qué es la noche de la luz, más yo sé que son muchos los que sí, pues la noche de la luz es para contrarrestar eso que mal llamamos Halloween. A mí me ha alegrado mucho también, lo digo de manera personal, y no solamente lo promulgo aquí en Radio Natividad, sino también en otra emisora, donde también hago programa. Y comencé el mes anunciándole a la gente que no podemos disfrazar nuestras empresas con cosas alusivas a la muerte, a la oscuridad. Imagínese que Dios me dio tremenda empresa. Dios me dice, René, le doy esta empresa para que usted salga adelante, para que se mantenga, mantenga a su familia, ayude al necesitado, haga todo lo mejor, promulgue mi palabra, para que tenga cómo movilizarse, para que, en fin. Entonces resulta que lo que Dios me da, yo llego y lo desfrazo, le coloco una calavera, le coloco la muerte, le coloco oscuridad. Entonces estamos como contradiciéndonos, o sea, yo le estoy diciendo a Dios, lo que usted me dio de luz, yo lo estoy convirtiendo en oscuridad, y de eso se trata todo esto que tiene que ver con Halloween. Y a mí me ha alegrado mucho porque es, y también esto viene a formar parte del trabajo que viene realizando Radio Natividad durante 14 años. No fue ayer ni antier que se comenzó, y resulta que mucha gente ya ha entendido que es que no podemos estar disfrazando nuestras empresas, también los colegios, las escuelas, colocándole cosas alusivas a oscuridad. Imagínese cosas de muerte, cosas de oscuridad, de brujas, de escobas, de palos, de lo uno, de lo otro, que nada tienen que ver con Dios. Y entonces luego nos quejamos de que por qué nuestra vida es completamente tinieblas, por qué nuestra vida es completamente oscuridad, ay, por qué será que me va tan mal, ay, por qué será que no sé qué más, por qué será que no vendo nada. Y aquellos que creen, porque también hay que buscar la otra parte, aquellos sobre todo los sitios nocturnos que creen, no, esos son los días que nosotros nos hacemos el billete, con eso cuadramos lo de las ayacas, lo de noviembre, lo de diciembre, y resulta que esa es plata proveniente de la oscuridad, y la plata que viene mal, pues se va mal. Y esa plata, pues, lo que usted creyó que era que se hizo millonaria, millonario, o eso se llama adulterar la balanza, o eso se llama cuando transformamos las cosas de la luz en oscuridad. Y usted dirá, no, pues, ese día me meto el día de lo que mal la gente celebra en los sitios nocturnos de Halloween. No, me dice tremendo billete, pero esa plata, hermana, hermano, amiga, amigo, o señora, si su hijo tiene un negocio o eso, esa platica no le va a alcanzar absolutamente para nada. Va a ser cosa de ciencia ficción, prácticamente, porque creyó que vio, y mañana, pasado mañana, plata que proviene de la oscuridad, pues igualito se le va a ir por el lado oscuro. Les recuerdo que estamos bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo, y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. Este programa es presentado y patrocinado por el Santísimo Sacramento del Altar, que nos recuerda que hace 124 años, Venezuela fue consagrada al Santísimo Sacramento del Altar, el Sagrado Corazón de Jesús en Vos Confío, la devoción los primeros viernes, la advocación de la Virgen María, la Virgen María en todas sus advocaciones, San Miguel Arcángel, San José, San Francisco de Asís. Y como siempre, invitamos al Espíritu Santo para que venga y nos acompañe a decir en este programa lo que usted, hermana y hermano, necesita escucharles. Tenemos muchas noticias, sobre todo para los que van a asistir a la noche de la luz, mucha gente dice, no, yo no puedo ir porque el transporte es ahora tal. Bueno, hay buenas noticias de gente que se va a ir incorporando, y así como hoy lo iniciamos, pues vamos a llevar la secuencia. ¿Qué línea de transporte, de busetas, de Uber, se unen a esto? Por eso lo voy a decir en el siguiente segmento, mientras vamos a disfrutar este hermoso tema que lleva por título Cantemos con Alegría, un villán. Es una gaita hermosa y que la disfrutamos aquí en Radio Natividad, la emisora católica del Tásira, en este preámbulo, en esta alegría, porque ya viene la gran noche de la luz. Ahí estamos escuchando a María Ángel Cárdenas Servitá, ella es quien representa a los jóvenes, a los niños aquí, en este programa que se llama Sube el Volumen a tu Fe, que es palabra, oración y catequesis. Está pasando problemas, tiene problemas, tiene dificultades, está angustiada, tiene un familiar enfermo, siente que su relación de pareja está cada día como más de para abajo que para arriba, pues tenemos que encomendarle todo al Rey de Reyes, al Señor de Señores, al único que lo puede todo, y no caer en el error justo dejarnos tomar de la mano de la oscuridad a ir donde hechiceros, donde cosas de brujería, donde santería, donde todo eso que tabaco, que cartas, que horóscopos, que supersticiones, que lo uno, que lo otro, y al final, pues vamos a terminar más enlodados de lo que estábamos. Así que le invito siempre que por muy difícil que parezca ese problema, pues usted se anime a seguir cada día más a Cristo Jesús. Hay que orar, llegó el momento de orar más, ahora de nuevo por Venezuela. Hay que reactivar la oración por nuestra querida patria de Venezuela. Nos cansamos, en un momento oramos, pero ya me cansé, perdimos el desaliento. Es que perdemos la fe rápidamente y resulta que eso es lo que conlleva a que las cosas no se nos den. Queremos orar hoy, oro, ya pido esto, y quiero que dentro de cinco minutos, más tardar una hora, dos horas, tres horas, todo eso se me está haciendo realidad, y resulta que los milagros de exprés, hermana, hermano, métaselo bien en la cabeza, grábeselo bien, no existen. Cuando colocamos a Dios como que si Él fuese el mandadero de nosotros, como que, mire, necesito que rápido, necesito que ahorita a las seis yo salgo y que no sé qué más. A Dios tenemos primero que todo el respeto, pero a Dios hay que hablarle. Claro, hay momentos que necesitamos cosas de extrema, pues Dios actúa, pero a veces buscamos a Dios o lo queremos usar para tonterías, entre comillas, para que me toque mañana el número de la gasolina, para que, ojalá que mañana nadie salga a echar gasolina, solamente yo para poderle colocar a mi carro. Y así sucesivamente como eso, otra cantidad de cosas que a la final Dios dice, yo le di manos, yo le di piernas, yo le di boca, yo le di mente, o sea, hay tantas cosas en el mundo por hacer y queremos buscar a Dios para tonterías. Para tonterías, pero sí le digo también a quienes están en los caminos de Dios, a quienes estamos en los caminos de Dios, que Dios actúa, es en esos momentos en los cuales de verdad le necesitamos, cosas donde en esos momentos donde ni nosotros, ni nadie, ni ningún ser humano, ni nadie por el estilo, puede actuar o puede hacer lo que hace Dios. Ahí sí, cuando hay cosas que son de extrema, ahí se dice, no, aquí sí, déjeme que esto es solamente mío, esto solamente lo puedo hacer yo, ya ve, yo soy, soy el único que lo puedo ayudar en tal situación o momento que estemos pasando, pero no a veces para tonterías, entre comillas, que queremos que Dios usarlo para cosas que en realidad a veces ni siquiera vale la pena mencionar. Les decía hace rato que le invito a los amigos de las unidades de transporte, a las unidades de Uber, que se incorporen y a muchas personas. Lo decía la semana pasada, estamos ya tramitando la permisología ante la alcaldía del municipio de San Cristóbal, estamos ya también ante el cuerpo de bomberos porque este es un evento que lo organizamos de la mejor manera, cuidamos todos los detalles, la protección civil, estamos invitando a nuestros amigos de la policía también para que nos apoyen todos los cuerpos de seguridad ese día y poder brindar a todos quienes asisten seguridad, comodidad. Y aquí me dicen los amigos, me escribe el señor, el amigo David Colmenares, que es de Rodaco Uber, para decirnos que ellos ese día van a estar aquí prestando el servicio a una tarifa especial para todos quienes vengan ese día, pues lógico que son de noche y por eso no es que van a encontrar la gente, la gente dice nada, pero es que seguro lo que vale 10 no van a cobrar 30, nada por el estilo. Y bueno, así como estos amigos de Rodaco Uber, pues invito a otras empresas de transporte, también del transporte público, pues que se unan, digan, bueno, esta noche yo voy a colocar la buseta de tal línea y la vamos a tener disponible para llevar a la gente al precio normal, hasta el centro o hasta X punto que sea excéntrico para que muchas personas, por lo menos los que viven en la ermita, los que viven por la parte del parque San Miguel, o sea, una ruta que lleva ese acierto y bueno, todo eso lo estamos cuadrando y va a formar parte de la producción de la gran noche de la luz. Vamos a escuchar un tema con el cual quiero que todos le pidamos a Dios que bendiga a nuestra San Cristóbal, que bendiga a nuestro Estado Táchira. Este Estado Táchira que en esta gran noche de la luz va a ser bendecida por el Rey de Reyes, por el Señor de Señores, por el Rey de Israel, por Yahvé nuestro Dios y que esa noche con el Santísimo Sacramento del altar vamos a recibir miles y miles de bendiciones. Va a haber mucha sanación, estoy seguro que usted esa noche va a encargar todos esos problemas, dificultades, situaciones que esté viviendo pasando, las va a colocar en manos de Dios y de seguro todo eso se va a resolver. Y por eso quiero que escuchemos Tierra Táchirense, un hermoso tema que quiero que le presten mucha atención y con el cual le vamos a pedir a Dios en el Santísimo Sacramento del altar que nos bendiga en ese gran día donde va a estar expuesto el Santísimo Sacramento del altar. Tierra Táchirense con el maestro Chucho Corrales y la disfrutamos aquí en Radio Natividad, la emisora católica del Táchira y súbele volumen a tu fe. Recarga la fe con palabra, oración y catequesis. Súbele volumen a tu fe con René Silva. Estamos en Radio Natividad, la emisora católica del Táchira y súbele volumen a tu fe. Recuerde que nos puede seguir en Instagram, arroba, súbele volumen a tu fe. Si usted desea que le pasemos algo, el diseño o el banner de la gran noche de la luz, pues nos lo puede indicar a través del WhatsApp 0416-676-0026. Para eso estamos y esa es la idea que compartamos todo lo que es luz y nada que ver con aquello que es oscuridad. Muchas cosas buenas vamos a disfrutar. En la gran noche de la luz, les decía anteriormente que se está manejando toda la parte de producción, estamos con la respectiva permisología. Quiero agradecer por cierto allá a la gente de la alcaldía del municipio de San Cristóbal, a la gente de espectáculos públicos, que allí es donde se transmita lo referente a los permisos porque aquí en Radio Natividad pues hacemos todo con sus debidos permisos, con la parte que como todo tiene que ser y pues de eso se trata. Así que entonces aprovecho para enviarle por acá un saludo a Jennifer Álvarez y también allá al director de espectáculos públicos que nos han atendido muy bien. Tenemos nuestros amigos de los bomberos que ya también estamos hablando con ellos, vienen ese día, supervisan hasta Arima, que todo está en perfecto. Vamos a traer a la gente de protección civil, igualmente para ellos nuestro agradecimiento y qué decir de nuestros amigos de la policía del estado Táchira, con ellos también pues para garantizar que todo el que venga esa noche pues se sienta tranquila, protegido y que bueno, sea una noche madrugada donde oremos, no nos preocupemos por nada, solo por hablar con Cristo Jesús. Aquí también por cierto al comisario general, Wilman Rivera, que él es Torres, que él es el director de Poli Táchira, el año pasado nos colaboró de la mejor manera, y igualmente que nuestra amiga allá, María Corredor. Y de seguro pues que ese día vamos a tener todo con la inspiración del Espíritu Santo para que esa gran noche de la luz salga de la mejor manera. Así que vamos todos a animarnos y recuerde que si quiere compartir el banner de la gran noche de la luz, pues nos lo hace saber vía WhatsApp y con mucho gusto pues se lo vamos a pasar para que usted lo coloque en sus estados y lo comparta con mucha gente que de seguro va a venir ese día a orar, a lavar. Y algo importante que tenemos que tener en mente para la gran noche de la luz, sí, pedir por la solución de tantas cosas, pedir por nuestra querida patria de Venezuela. Yo quisiera, entre todas las cosas, y lo voy a comentar más tarde o estos días, que en el momento que se celebre la Eucaristía y cuando se eleve el Santísimo Sacramento del altar, le hagamos honor a nuestra querida patria de Venezuela, único país en el mundo consagrado al Santísimo Sacramento del altar, lo decía hace rato, 124 años, y que cuando se eleve el Santísimo se entonen las notas del himno nacional, del himno de esta patria bendecida por el Santísimo Sacramento del altar y que sea una forma de ver que hay mucha tela por cortar, que a Venezuela le van a llegar muchas bendiciones y que vamos a salir adelante en todo lo que nos vamos a proponer. Así que mucho ánimo, mucha fortaleza y ese día pues hay que reactivarnos, hay que decir sí, hay que asistir a la noche de la luz. Si por X motivo, razón o circunstancia, no puede asistir, pues tampoco se ve mala vida. Para eso está Radio Natividad, la emisora católica del Táchira, tenemos también la televisión Radio Natividad. Usted va a poder ver y escuchar todo lo que está pasando en ese gran evento que lleva por título Noche de la Luz. Vamos a continuar y qué mejor que hacerlo con este tema que lleva por título Tu Taima es un tema porque nos recuerda que aquí en Radio Natividad todos los días es Navidad. Lo disfrutamos como preámbulo también a la gran noche de la luz y que ya muy cerca, cada día nos acercamos más a disfrutar del nacimiento del niño Jesús. Es Radio Natividad, la emisora católica del Táchira y Súbele volumen a tu fe. Súbele volumen a tu fe con René Silva Palabra, oración y catequesis Escuchamos este tip en voz de nuestro amigo y hermano sacerdote, el padre José Lucio León Duque, él es el párroco de la Catedral de San Cristóbal, él es el director del Diario Católico. Por cierto, el Diario Católico también tenemos que apoyarlo mucho, es un medio que forma parte de los medios de comunicación de nuestra iglesia y pues debemos promulgarlo, apoyarlo y así sucesivamente. Y orar, orar y orar, nunca dejar de orar y en este momento pues quería, por cierto, aprovechar de agradecerle a todas las personas que han sido muy solidarias y que también han incluido en sus oraciones la salud de mi señor padre, de don Tito Silva. Hoy por cierto le hicieron una transfusión de sangre, está un poquito delicado, pero va en mejoría. Y luego pues en otro programa les voy a contar esa historia de lo que he vivido con mi papá, he entendido por qué nuestro Señor Jesucristo nos hablaba en parábolas y lo que quiero comentarles es como una enseñanza de lo que tenemos que tener nosotros como seres humanos, como hijos de Dios, como creyentes de Dios, como creyentes del Santísimo Sacramento del altar, de lo que decía hace rato, que a veces queremos que Dios actúe en nuestras vidas para tonterías, entre comillas, y vamos a decir tonterías para, son cosas que a veces molestamos a Dios más de la cuenta y no es que a Dios no le guste que le pedamos, pero que a veces son cosas como muy sin sentido, pero que cuando nosotros en realidad necesitamos de su ayuda, ahí Dios se hace presente y por eso usted nunca, amiga, amigo, hermano, se deje confundir de la oscuridad de que le llegue a decir tanto que usted va para misa, tanto que hace la hora santa, tanto que hace los primeros viernes, tanto que hace la hora de la misericordia, tanto que reza el rosario, tanto que sirve a Dios y mire, este, no, siempre esté centrado de que Dios, y pues lo voy a dejar para otro programa para explicarles toda esa vivencia que yo, valga la redundancia, he vivido en el caso de la enfermedad de mi papá y que algo que lo resumo es que desde el primer día Dios comenzó a actuar y decirme, epa chamo, aquí estoy, aquí estoy, así sencillo, o sea, no me preocupe por nada, que esa puerta está cerrada, yo la abro, que mire, yo lo soluciono y después pues les voy a comentar la historia en un resumen que voy a dejar como una, una sección de programa para explicarles y para que ustedes lo entiendan y para que nunca pierdan la fe, ese es el punto a lo que voy y por eso es que lo quiero compartir, o sea, para que si usted dice, no, es que yo tengo esta familia en fe, no, es que estoy pasando por esta situación, es que, no, nada tiene solución y últimamente cuando caemos en depresión, cuando decimos que estamos solas, cuando decimos que estamos solos y que esas palabras, vuelvo a repetirlo como lo digo en programas anteriores, que la palabra deprimida, deprimido, sola o solo, no puede existir en el diccionario de un buen católico, no puede existir en el diccionario de un creyente de Dios, no puede existir en el diccionario de una persona que hace los primeros viernes, no puede existir en el diccionario de una persona que hace la hora santa, no puede existir en el diccionario de una persona que asiste a misa todos los domingos, no puede existir en el diccionario de una persona que medita el santo rosario, porque si creemos que estamos solos, si creemos que estamos solas, si estamos deprimidos, si supuestamente estamos deprimidos, quiere decir que es que nosotros estamos más perdidos que Júpiter, o que estamos haciendo las cosas al revés, o que esa fe que debemos tener pues, o estamos haciendo las cosas lo decía al revés o estamos por el camino equivocado, pero nada que ver con que una persona diga que sola o solo, porque primero que todo ahí siempre va a estar Dios en sus vidas, que su relación de pareja fracasó, que no sé qué más, no importa, la persona que estaba ahí, si se fue, pues que se vaya, pero ahí siempre va a estar Dios y va a estar nuestra madre la Virgen María, que un trabajo, pero ahí siempre va a estar Dios, que en X o A situación, no se preocupe porque ahí siempre va a estar Dios, así que le invito a que tome mucho ánimo, mucha fortaleza, viene la gran noche de la luz, le invito para que, esto ya sí es publicidad, yo le decía que este programa es presentado por el Santísimo Sacramento del Altar y el Sagrado Corazón y justamente le quiero recordar que los primeros viernes es la devoción más grande, la devoción del Sagrado Corazón de Jesús, anímese y a veces como se mete en Google para ver tonterías o en otras redes sociales, averigüe, los primeros viernes la devoción al Sagrado Corazón de Jesús. Vamos a continuar, es Radio Natividad la Emisora Católica del Táchira, quiero preguntarle cómo está animada, está animada, está animado y sobre todo nos gustaría, pero creo que ya no queda mucho tiempo para que nos llame y diga su experiencia con la gran noche de la luz, el significado que le ha representado si no lo hacemos hoy, pues lo dejamos para el siguiente programa. Es Radio Natividad la Emisora Católica del Táchira y vamos a disfrutar de este hermoso tema que lleva por título, seguro que nunca lo ha escuchado, es la primera vez en su historia, grábelo, porque seguro que va a decir, ay no, nunca lo hemos escuchado, bueno, un tema tradicional porque ya se acerca también la Navidad y aquí en Radio Natividad todo el tiempo es Navidad. La fe mueve montañas, súbele volumen a tu fe con René Silva, palabra, oración y catequesis. Claro, claro, claro que sí, la fe mueve montañas y eso es lo que tenemos que hacer, pero para que la fe mueva montañas tenemos que estar en sintonía con Dios, tenemos que animarnos a ser cada día mejor, ¿qué cambios? Yo le preguntaría y me autopregunto, ¿qué cambio le vamos a hacer a nuestras vidas, hermanas y hermanos? ¿en qué mejoramos? ¿qué corregimos? ¿qué perfecto? No, nadie, 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 absolutamente nadie, pero nadie es perfecto, solo Dios. Pero él nos pide, como en aquella historia de la mujer pecadora a la que todo mundo quería pedrear, simplemente el que esté libre de pecado que lance la primera piedra y todo mundo picó caucho, como se dice, como lo hablamos en el lenguaje criollo, ¿verdad? Entonces le dijo a la mujer, ¿dónde están los que te juzgaban? Bueno, pero le dijo, vete y no peques más, y eso es lo que Cristo Jesús quiere de todos nosotros, conversión, que cambiemos, que nos revistamos del hombre nuevo, de la mujer nueva, que dejemos fuera la fornicación, el libertinaje, tantas cosas que se están viviendo hoy en día, de adulterar la balanza, cuando algo vale 20, le colocamos mil, cuando no nos importa absolutamente el prójimo, que cuando vemos a alguien tirado en el piso, le pasamos por encima, y así sucesivamente cantidad de cosas. Así que vamos a animarnos a cambiar, vamos a mejorar nuestra actitud, vamos a estar más pendientes de nuestros padres, vamos a estar más pendientes de nuestros hijos, vamos a estar más pendientes de nuestros hermanos de sangre, vamos a estar más pendientes de nuestros hermanos en Cristo Jesús. Y a veces ya que uno habla de hermanos de sangre, uno se queda asombrado, a veces cuando tanta gente le cuenta historias, de dar los casos, de cuando el papá, la mamá se enferma, y hay hermanos que se vuelven enemigos automáticos, porque todo el mundo cree que la mamá y el papá es un balón de fútbol, a usted le toca esta semana cuidarlo, y resulta que, pero es hasta el viernes, y cuando es viernes a primera hora, mire, venga y se lleva a mi mamá, o venga y se lleva a mi papá, y este, no, pero es que hoy tengo que ir a hacer, tengo una, un compromiso que se me presentó, no, yo no sé, usted verá, y ahí sucesivamente, bueno, estos días me he cansado de escuchar historias referentes a lo mismo, y ojalá que en su vida, hermana y hermano, no pase lo mismo, porque Cristo nos dice, cuando son esos casos, ve primero y reconcíliate con tu hermano, a veces creemos que convenir a comulgar, ya con eso somos santos, y a veces hay gente que no comulga, y es más santos que nosotros, que si tenemos esa oportunidad, y esa bendición de recibir el cuerpo de Cristo, hay que reflexionar, hay que ser muy sinceros, o sea, no hay que meternos mentiras nosotros mismos, porque yo si vengo a misa, yo soy el más santo, es ver cómo estoy compaginando las cosas de Dios con mi vida, cómo estoy siendo en realidad testimonio, para que muchos sigan y se animen a seguir a Cristo Jesús, o si por el contrario, estoy siendo tan mal testimonio, que a nadie le dan la más mínimo deseo ni ganas de seguir a Cristo Jesús, pues dice, ay no, si así tan aburrido como esta persona, y aburrido digo, en el sentido de que lo que anda es persiguiendo, le dándole latigazos a todo el mundo, criticándole, buscándole a tal, dice la gente, no, y a veces uno entiende por qué, en muchos hogares, que son de católicos, bueno, que son de nosotros, dice los hijos, ni señas de ir a misa, los tal, no nadie, ni los nietos, ni nadie, porque ellos escuchan todo lo que el adulto comenta, dice, no, si sabe que allá en la iglesia tal, eso es un problema, y la señora del grupo tal, y el otro de aquí y para allá, no, y los chamos, escuchan y dicen, ah, que voy a ir yo allá a, 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 a que me traten mal, o a esto, o a aquello, entonces esa es la parte a que me refiero de ser testimonio, entonces, luchemos, propongámonos como meta, ser buen testimonio, y animar a todo mundo, y le hago la pregunta ya casi, porque estamos a punto de concluir el programa, eh, ¿cuántas ovejas pastorea usted? ¿cuánto, de cuánto es su rebaño? Si puede decir usted, yo tengo mi grupo de, 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 de ovejas que yo pastoreo, que yo los guío hacia Cristo Jesús, que los animo cuando están desanimados, que, que comparto con ellos la palabra, que, que, que estoy pendiente de ellos, como el pastor cuida sus ovejas, bueno, esa es la parte importante, así que, que les invito, a que, que, que estemos muy pendientes, de ese rebaño, que Dios nos ha dado, eh, para que le cuidemos, y para que le ayudemos a él, a pastorear sus ovejas, ya prácticamente estamos llegando al final del programa de hoy, vamos a desearle pronto a recuperación a Mariana, Mariana Parra, eh, que se recupere pronto, gracias Kleiber, perfecto, Kleiber, Ramírez, gracias Kleiber, eh, hoy, muy bien, como siempre, y aquí, esa es la idea también Kleiber, no es para el hombre, o sea, lo que yo hago, es para Dios, para, para halagar a Dios, para que él se sienta bien, no que, ay, que voy a hacer lo bonito, el maquillaje, para que, para que Doña Petra me, no, no, es para Dios, es para que la Virgen María, también, eh, se sienta orgullosa, para que la Virgen María, cuando intersea por cada uno de nosotros, lo haga con orgullo, le diga a, a su hijo, a nuestro Señor Jesucristo, hijo, ayuda a tal persona, y entonces ella tenga que decir, no, él, él, o ella, es la persona que, en su casa, eh, ayuda a pastorear las ovejas, es, aquella persona, es un buen testimonio, entonces, eso es lo que tenemos que hacer todos, en realidad, buscar la manera, de agradar cada día más a Cristo Jesús, y cierro, que, pidiendo y orando, por nuestros hermanos de Israel, yo amo al pueblo de Israel, yo amo a mis hermanos judíos, yo, he aprendido en esta casa de oración Virgen María de Jerusalén, a, a amar al pueblo de Israel, amar más al Dios de Israel, cuando uno escucha tantas noticias, y las ha visto las reales, no, las, las que son reales, de todo lo que ocurrió en Israel, de verdad, que, que, provoca, y da ganas de ponerse a llorar, de todo lo que hizo ese grupo terrorista, contra, contra el pueblo de Dios, contra el pueblo de Israel, decapitar niños, violar mujeres, asesinar hombres, esta mañana, yo, veo y escucho mucho noticiero internacional, y, y una historia, donde, allá en Israel, eh, tienen como unos, eso tiene otro nombre, pero para, como unos túneles, donde la gente, cuando hay situaciones, se esconden, y resulta que, esos grupos, por la parte de arriba, lanzaban granadas, para que la gente que estaba ahí, pues se muriera, o sea, cosas que, se las, termino de comentar, crudas, como los búnker, los búnker, y resulta que, en los búnker, que es donde se guarda la gente, la familia, vamos a, eh, como decir, en este lugar, está, este estudio, de donde estoy hablando en este momento, es un búnker, y resulta que, por la parte de arriba, ellos buscan, de lanzar por los respiraderos, y toda parte de granadas, para que la gente, entonces, se muriera, entonces, orar mucho, por el pueblo de Israel, y, y, y decirlo que, sin miedo, yo amo al pueblo de Israel, yo soy de Israel, todos somos Israel, en este momento, y en esa gran noche de la luz, vamos a orar, aún más, por todos esos hermanos, por todos esos niños, por todas esas personas, que, que, que fallecieron, y que están pasando, aún momentos difíciles, bajo la bendición, del Dios de Israel, por eso, aquí somos, de Israel, del Dios de Israel, bajo la bendición, del Dios de Israel, con la protección, del Espíritu Santo, y la dirección, de la administradora, Virgen María, de Jerusalén, presentamos, su elevolumen a tu fe, que es palabra, oración, y catequesis, me acompañó, la parte técnica, Cleiber Ramírez, gracias Cleiber, por aquí, quienes habló, René Silva, certificado de locutor, 33,819, locutor, para Cristo Jesús, para ir por todo el mundo, orgullosamente, a decir, yo estoy, con yo soy, así que, con el Rey de Reyes, con el Dios de Israel, los esperamos, si Dios lo permite, el próximo miércoles, de nuevo aquí, en Radio Natividad, la emisora católica, de Tachira, ya viene la meditación, del Santo Rosario, ya viene la Eucaristía, y no se aparte por nada, mantengas ahí al día, con todo lo que ocurre, con todo lo que Dios, nos quiere hablar, con todo lo que Dios, nos quiere transmitir, Dios nos quiere hablar, de mucha forma, nos habla a través, de cualquiera de los programas, nos habla a través, de una Eucaristía, nos habla a través, de cualquiera de los micros, que se transmiten aquí a diario, y pues hay que estar pendientes, de recibir esta señal, para que comencemos, a caminar firmes, y a dejar de estar, tambaleando, para un lado y para otro, nos despedimos, con este hermoso tema, que lleva por título, cantemos, cantemos, y lo disfrutamos aquí, en Radio Natividad, la emisora católica, del Tachira, y es Súbele, Volumen a tu Fe. Por hoy concluye, Súbele, Volumen a tu Fe, con René Silva, volveremos con más palabra, oración y catequencia, para que recargues tu fe, por Radio Natividad, la emisora católica, desde San Cristóbal, Venezuela, para el mundo entero.